Bien hermanos, Babel es el mundo en el que vivimos y Babilonia es el signo de la Sagrada Escritura de la impureza. Babilonia representa la falsa iglesia, representa una Roma que se volvió Babilonia. Hacía muchos años los protestantes pasaban folletos diciendo que Roma era Babilonia. Y en ese tiempo no tenían razón porque había un cuapa santo ahí y porque la verdad todavía estaba ahí. Hoy, esos protestantes con esos folletos tienen razón. Y ahí no hay más que un nido de víboras, y ahí no más que recibe Satanás. Esos protestantes con esos folletos tienen razón. Y ahí no hay más que un nido de víboras, y ahí no más que recibe Satanás. Y ahí no más que recibe Satanás.